jajajaja 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 bueno ahí está la llenadora de Carcocha que se escucha en español esta es la forma de la entrada cantidad impresionante de público jajajaja jajajaja jajaja jaja jajaja jajajaja jajaja 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 como me ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién va a dejar este día? ¡Jugo, hay agua! ¿Quién va a dejar este día? ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Muchísimas gracias, Juan! ¡Gracias! 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 José Fern ут ¡Gracias! 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 y y y y y y y y Esto podemos dar a nuestros invitados y las van a estar a cargo de cada uno de las pasadas, chicos. Así que dejo a ustedes, John McCann y Gabriela. Bienvenidos, chicos, nuevamente. Vamos a empezar, es verdad que bonito ver todo el talento que está acá, ver a tantos a jóvenes, ¿no? Vamos a empezar, es verdad que bonito ver todo el talento que está aquí, es verdad que bonito ver todo el talento que está aquí. Nos quedamos con el primer grupo, los demás pueden pasar a seguirse casado, seguirse preparando. Ya en el B77 necesitamos, por favor, mientras ustedes vayan a presentar su danza, ahora vamos a estar en el baño, lo hagan frente a los lados. No necesitan lo que no van a hacer acá en el mundo, tienen que hacerlo frente a los lados. No necesitan las bellas y trasladar su danza, no necesitan los budistas, necesitan los budistas, no necesitan los budistas o que la gente ha dormido en la su vida. Alguiense eso, a hacer una invitación a todas las personas que están acá en el alrededor del desayunador del mundo, que pueden participar, porque puedan disfrutar de ese gran ser, de ese gran grupo que es importante. ¡Gracias! 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 saludos porque así los jueces tienen más chance de poder ver a los jueces. Así es, por lo tanto, en la calle, mientras que los jueces, a la derecha, pueden usar a uno de los lados que se parecen. Exacto, me parece súper bien. Además de eso, un servicio social. Hay un carro, este, Hyundai, que es un camioncito blanco, que está atacando a una persona, a la misma persona. 2-7-4-8-1-7-3. Retiro la placa para que puedan así, y no devolver el carro para que sigan así. Es un individuo, hay un camioncito blanco, 2-7-4-8-1-7-3. Ahí estamos, para que todos nos están viendo, este es el show de Carcocha, el chileno radicado en España, es un artista, un payaso urbano. Ahí podemos ver. Se le jodió. Aquí se le jodió. Ahí está, aquí está, aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. ¡Suscríbete al canal! 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 de carcocha mala coordinación en querer abarcar dos eventos en uno pero estamos así retransmitiendo y entre poco la gente que sabe están divirtiendo mientras hay un show coreográfico aquí en la plaza salvador del mundo ah ¡Gracias! 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 en este servicio social y alguien puede abrirse una bolsa de agua y este el comienzo de un artista de grupo este y ustedes puedan poner un baroque ya sea a la patita de la calle o pueden venir a la sanidad porque el grupo pueda tener la semana o es una bolsina que el otro tiene uno que más al mismo pensamiento. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.